Hola, ¿qué tal? Soy Joan Calderón, comunicador institucional de la Universidad Industrial de Santander, sede de UISO Corro. Bienvenidos. Esta es la UIS que queremos. Aquí ustedes serán testigos de nuestros logros y los avances de nuestra comunidad académica en temas de innovación, investigación, docencia e impacto social. En este programa tendremos la oportunidad de conocer los proyectos más destacados de nuestros investigadores, así también las innovaciones de nuestros estudiantes y docentes. Además, este programa también es una ventana para que conozcan mucho más sobre nuestra universidad, su cultura, sus valores y su compromiso con la sociedad. Esto es la UIS que queremos. Bienvenidos. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Soy Joan Calderón. Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de la UIS que queremos. Aquí, la más completa información de los hechos más relevantes de esta última semana en la sede de UISO Corro. Bienvenidos. Nuestra sede de UISO Corro le cumplió una vez más a la jornada de vecinos y amigos abriendo las puertas a toda la comunidad, rumba terapia, torneo de penaltis, spa y mucho más. Vecinos y amigos volvió a superar las expectativas de propios y visitantes al abrir las puertas a la comunidad y ofrecer espacios para toda la integración familiar. La jornada, que se prolongó durante más de cuatro horas, estuvo llena de actividades para todos los gustos. El espacio abrió sus puertas con una energizante rumba terapia y competencia en juegos de mesa. La gradería de la zona deportiva estuvo a lleno total durante el campeonato de penaltis. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de relajarse en un spa que se convirtió en el oasis perfecto para recargar energías. Pues, venir a estos entornos nos ayuda mucho, primero a despejarnos de la carga académica, nos ayuda a tener el cuerpo sano y nos ayuda a relacionarnos más con nuevas personas que no hubiéramos visto en la universidad. Me parece que estas actividades nos unen como comunidad UIS, nos ayudan a despejar nuestra mente, a dejar a un lado lo académico, pero siempre buscando nuestra salud y nuestro bienestar propio. Las actividades lúdicas que desarrollamos en la universidad son una forma de aliviar el estrés y generar un bienestar emocional. Además de estar en un entorno rodeado de muchas personas, nos ayudan a construir relaciones sociales y a generar interacción entre las personas. Además, es una forma de encontrar diversas áreas de interés que para los estudiantes pueden ser un alivio. En mi opinión, considero que estos espacios son muy importantes porque nos ayudan a liberarnos del estrés que nos ejerce la universidad. La sede de UIS Socorro convirtió el domingo en un verdadero escenario de integración, donde la diversión y la amistad se entrelazan para crear momentos inolvidables. Esto es la UIS que queremos. Si estás cursando 11 grado y quieres adelantar tus estudios de educación superior, esta es tu oportunidad. Inscríbete ya en nuestro curso pre-UIS y desarrollalo durante el segundo semestre de 2023. Esto podría abrirte las puertas para que en el año 2024, en primer semestre, curses cualquiera de nuestras ingenierías. Imagina ser UIS. Atención a todos los estudiantes de grado 11. La noticia hoy es para ustedes. Si ha imaginado estudiar una ingeniería, le contamos que en la sede de UIS Socorro es totalmente posible hacerlo realidad. No pierda la oportunidad de inscribirse en el curso pre-UIS y comenzar su camino hacia una de nuestras ingenierías. Industrial, mecánica, química, eléctrica, electrónica, sistemas o civil. Sea cual sea su opción, seguro encontrará una ingeniería que se ajuste a sus metas y aspiraciones. Las inscripciones para el curso pre-UIS están abiertas hasta el 2 de junio de 2023. No pierda tiempo y asegure su lugar en esta oportunidad única. Si desea obtener más información, escríbanos al correo socorro.inscripcion.wis.edu.co o a los siguientes números de contacto 67-727-3924, extensiones 5191 y 5100. El curso pre-UIS le dará la ventaja que usted necesita para iniciar su carrera profesional. Queremos hacer una invitación especialmente a todos los jóvenes que están cursando un décimo grado del bachillerato. La Universidad Industrial de Santander ha iniciado un nuevo proceso de admisión para las ingenierías que ofrecemos en las sedes regionales de la universidad que hemos denominado pre-UIS. Este pre-UIS va a ser dirigido tanto a estudiantes que están cursando un décimo grado en este momento como a estudiantes que ya hayan culminado el proceso de bachillerato, pero ya será otra versión diferente. Para este pre-UIS de estudiantes de un décimo grado estamos abriendo las inscripciones hasta el próximo viernes 2 de junio. La Universidad Industrial de Santander tiene un costo de 580 mil pesos, tiene la posibilidad al estudiante de acceder a ver 192 horas de clase en asignaturas como lectura de textos académicos, pensamiento matemático, procesos químicos, procesos físicos y Proyectate para la Vida. Este es el proceso pre-Universitario que le va a permitir concursar por uno de los cupos que tenemos disponibles en los procesos de admisión de los programas de ingenierías en el primer semestre del 2024. Es decir, si el estudiante introductorio inicia ahorita en junio y culmina con nosotros el proceso en noviembre y es satisfactoria su calificación, puede concursar por uno de los cupos que tenemos disponibles en las ingenierías de las sedes regionales aquí en el Socorro para el primer semestre del 2024. Un hecho muy importante es que hemos reducido a la mitad el costo de este proceso pre-universitario, antes costaba un salario mínimo, en este momento el pre-UIS estamos con 580 mil pesos que es el correspondiente a medio salario mínimo. Entonces este será el nuevo valor del nivel introductorio para estas 192 horas de clase y ofrecido por la Universidad Industrial de Santander como proceso de admisión en las sedes regionales de la universidad. Se llevó a cabo la clausura del torneo 3D, diversión, deporte y disciplina en modalidades de futbol sala femenino, futbol sala masculino y voleibol mixto. Aquí la tabla de clasificaciones. 162 estudiantes, 20 equipos y 36 partidos jugados son las cifras que nos deja el torneo 3D, diversión, deporte y disciplina durante este primer semestre de 2023. Los escenarios deportivos congregaron a cientos de estudiantes que se dieron cita sábado a sábado para no perderse las mejores jugadas, estrategias y por supuesto las emocionantes finales en modalidades como futbol sala masculino, futbol sala femenino y voleibol mixto. En futbol sala masculino resultó como campeón el equipo de ingeniería de sistemas y subcampeón introductorio 1. El ovacionado goleador Denilson Sánchez recibió su medalla de manos del coordinador de la sede de Huiz Socorro, ingeniero Julio Alfonso Martínez Molina. Bueno, muy contentos. Estamos llegando a la final de este primer semestre académico del año 2023 en la conformación de lo que hemos denominado el Encuentro Deportivo 3D, donde hemos invitado diferentes disciplinas deportivas. Para este primer semestre del año iniciamos con futsala femenino y masculino y también voleibol mixto. Lo realizamos en el primer semestre, estamos en la final precisamente de voleibol mixto y esperamos para el segundo semestre del año continuar con las disciplinas de básquetbol y de ultimate. Es un encuentro donde queremos que todas las ingenierías, los programas de turismo y todos los programas de la modalidad de educación a distancia saquen equipos. Nos integremos alrededor de las tardes de los sábados, generemos confianza en las disciplinas deportivas, en nuestro nivel de competitividad y pasemos un momento muy agradable. Muchas gracias a todos los deportistas que han participado, felicitaciones a los equipos ganadores y continuaremos con esta versión, segundo semestre del 2023 del Encuentro Deportivo 3D. Bueno, pues yo soy Gian Rodríguez, estudio Ingeniería de Sistemas en la sede de Huiz Socorro. Bueno, me parece que fue un gran torneo. Ojalá sigan habiendo este tipo de eventos para los estudiantes, para salir un poco de las actividades académicas. Y pues fue un gran evento por parte de la universidad y pues espero se sigan haciendo este tipo de eventos. Muchas gracias. Por su parte, el equipo de fútbol sala femenino estaba conformado por unas aguerridas jugadoras que entregaron todo su poder mental y físico que le dio la victoria a The Golden Team y como goleadora de la jornada a Ciero Alejandra Velasco Cárdenas. En voleibol mixto, el Sol y Clemente no derrotó a nuestros jugadores, quienes no perdieron el foco de la pelota. Los pases calientes se llevaron el título de la temporada, mientras que el equipo, el remate, quedó como subcampeón. Estos grandes escenarios se dan en la Huiz que queremos. Se llevó a cabo una jornada de promoción y prevención sobre enfermedades masculinas, desarrollada por el equipo de bienestar de nuestra sede de Huiz Socorro. Profesionales en salud destacaron la importancia de que los hombres también deben cuidar su salud. Uno de los temas centrales fue el cáncer de testículo, con especial énfasis en cómo testearse para prevenir esta enfermedad, la importancia de realizar el autoexamen de forma regular y de consultar a un especialista ante cualquier cambio o anomalía. También la comunidad universitaria atendió los consejos prácticos y aclararon mitos comunes sobre el uso del condón. Se hizo hincapié en la necesidad de utilizar el preservativo en cada relación sexual para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. La jornada de promoción y prevención sobre enfermedades masculinas fue un llamado a que los hombres cuiden de sí mismos. Cuidarse también es cosa de hombres y es fundamental para una vida plena y saludable. Estos grandes escenarios se dan en la Huiz que queremos. Hasta aquí esta emisión de la Huiz que queremos. Gracias por estar con nosotros. No olviden compartir esta publicación, denle me gusta y comenten, nos estaremos leyendo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!